Y aquí Sarita News, la estrella que entrevista a las estrellas y estoy emocionada. Ay, yo siento un honor tan grande de tener aquí al Pastor Jonathan Agüero. Ay, Sarita. Pastor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. El honor es mío. Es un placer estar contigo. Ay, yo lo sé. Siempre es así. Y yo quiero saber... Ok. ¿Qué usted opina o cuál recomendación nos da para evangelizar a la niñez? ¿Cuál importante es? Yo creo que es muy importante porque en los niños está el futuro. El mañana es muy importante y yo creo que la iglesia tiene que tener eso en mente. Creo que los niños es el potencial del mañana. Y una iglesia que no invierte en lo que son los niños creo que es una iglesia muerta. Es una iglesia que no ve hacia el futuro. Y yo creo que hoy en día hay muchos problemas en lo que son los niños. En la sociedad. En la sociedad, con todas las luchas que tienen los niños en la escuela. Y por eso yo creo que es muy importante que la iglesia sea una voz para los niños y que les demuestre que la mejor vida para un niño es la vida con Jesús. Amén. Claro que sí. Y Pastor, ¿cómo las personas pueden llegar aquí a la iglesia? ¿Dónde están localizados? ¿En qué consiste su ministerio? Bueno, nosotros estamos acá en la Ciudad del Sol que le dicen en Miami, específicamente en Hialeah. La dirección exacta es 6050 West 20 Avenida en Hialeah, Florida 33016. ¿Y cómo se llama el ministerio? Ministerio JTP y JTP son las siglas para Jesucristo el Todopoderoso. ¡Ay, qué emoción! Pero me enteré de algo. ¿De qué te enteraste? Que sacó una nueva producción. ¡Usted canta! ¿Y quién te dijo? ¡Ay, un pajarito! ¿Me puede cantar algo? Ok, está bien. ¿Qué quieres que te cante? Lo que usted quiera. Ok, vamos a cantarte. A ver... Ok, esta es la canción del título de nueva producción. Se llama Todo para mí. Un pedacito nada más. Ok, ok, ok. Y dice... Eres todo para mí, el agua que sacia mi ser, mi esperanza, mi fortaleza eres tú, Jesús. ¡Ay, gracias, pastor! ¡Un besito, besito! ¡Un besito! ¡Buenos días!